Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System. Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país. Pobrecitos, chill, entre marquesinas, SBCs diarios. Creo que hice las marques Champions que se iban, las marquesinas de ahora. Y un par de sobres así, popurrí. Vamos a ver qué nos sorprende. Quizás algunas calcetas para el icono me vienen bien. Pasa el resto. Nos sorprenderá de Esports, con lo que quiera. 75-83 Panela, me gusta. Hoiber, hoiva. Empiezo a exigir un poquito. Chicha. Limonada. ¡Sí, Roll Breaker! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Por qué siempre es corrupción? ¿Por qué nunca me da felicidad en esta vida? ¡No! Tuve paciencia. No me acuerdo qué medias que hacía. Ya sé lo de los fueguitos. No me acuerdo cuánta media tiene. Creo que es dentro de 86 para abajo. Así que estaba tranquilo. MSD puede ser el del PCB. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te costaba? Decime, ¿qué te costaba? Empresa corrupta. Últimos tres obras de esta tonda de marquesinas. Muchachos, arrancamos con un Roll Breaker. Estoy tranquilo. ¡Arrancamos con otro! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Back to back Sangaré! ¡Lo regalan! ¡Ahora sí! ¡Miré los fuegos! Ya no me asusté cuando vi costa de marfil. ¡Lo regalan! ¡Lo regalan! ¡Señora! ¡Aproveche oferta! ¡Dos por uno! ¡En Sangaré! ¡Señora! ¡Aproveche! ¡Sangaré! ¡Tiene oferta! ¡Precio de descarte! ¡10.500 monedas! Bueno. A ver muchachos. Estoy para paquear un Sangaré más. Uno o dos Sangaré más me sirven. ¿Panel? ¿Calceta a la una? ¿Calceta a las dos? ¿Acervi? ¡Ay! La riconina me dio 85. Este se va en el icono. Gracias. ¡Che! Bastante bien estas marquesinas y estos SBC diarios. Eliminatorias. 8-0. Me regalaron hasta la plata de la mochila de una señora. Bueno. Dos obras de 25. Un mega Pacoachi. Y un sobre de oro jumbo. Me sirven. Cuatro sobrecitos de las recompensas. Metimos un 8-0 más falso. Bueno. Veníamos 5-0 igual. Pero... ¡Ah! ¡Sí! El Tecate. De primer propietario. Me sirve a Checachiche. ¡Sí señor! El niño prodigio. Me sirve. Estoy endulzado. Money, 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 money. Money, 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 money. Money, 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 money. Un mimito. Una caricia al alma. mal no me viene sépalo mp y licit me sirve de 84 empezamos a reunir calcetines de vuelta mega paco a chi a ver bueno para el mesero hermano un tecatito en recompensas un par de calcetines estoy contento hermano me sirve nos toqueamos de contrato finalmente no me voy a quedar así igual la primera y podemos hacer algunos picks con lo que toque en esta porquería la primera del icono empezó ya me corté solito llame daniel no entregamos la de 87 muchachos la más cara de todas cartas del club sterling de club intransferible gastamos 45 mil monedas en un cane tiramos el david silva del club 27 mil en keylor a empezar a bajar la taca taca muchachos hoy la billetera va a ser afectada ojalá que el club sea bendecido con este paco h tercer plantilla muchachos duele 20k 42k uno que toco en un pepe suelta un pite 45k mi billetera mi dinero mi club por favor una más me duele todo el pecho me gasté todo el dinerito necesito algo dolió muchachos muchos coins muchas calcetas que tuvimos que comprar tenemos icono baby 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 do you feel me icono baby do you feel me se viene estoy asustado estamos muchísimas monedas 300 y algo mil que se fueron más varios player picks que usamos para craftear icono baby se viene el escondite primero de este fifa 22 el vino pasado tratamos siete iconos en sacar algo usable este fifa empieza con el pie derecho me van a ver en full screen me van a observar yo voy a taparme para evitar inconvenientes voy a intentar no apoyarme ni un poco lo saltíe muy bien repetido no puede ser ninguno vamos a guardar ya está en el club tengo miedo empezamos muy tarde no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero estoy nervioso no quiero ucrania arranca al escondite ucraniano no bien para pensar que sale todo el tiempo larson no esto te hace muy mal igual a neman ya mi bitch encima y se ve todo diógenes tengo el club lleno de todos los países rusia el boinas afuera tengo el club lleno de todos los países rumanía jay king burro 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 pavel nether jay jay o cocha hi hi no es hi hi seguimos con méxico no 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 el primero del año pasado fugo sánchez no no ay te cachiste el mugrindo no tararararara ahora hoy te parecías tanto a nakata kagawa hijo de un corrupto padre y madre ah zafón zafón sí jorge el mejor jorjito ay no es jorjito sí 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 ferenz puishkas puishkas ay no es ferenc miguelito es 100 estás ahí ay no es miguel ah ah no bigote no bigote rush no no ay gracias 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 thank you yay otro sucio saltealo por favor no se me baja la presión danlish vos sí vos sí ay no es mi marca no estamos vivo suker no no es suker didi's rock didier estás ahí no es didi samuel eto no es estás ahí stoikov no es stoikov top 9 hay que tener pelotas inglaterra es el pomo que no queremos ver es el pomo que no queremos ver delantero inglés afuera pa afuera no sos no sos no sos no sos viejo no sos david beckham con olor a pite vos tampoco no sos es un confío humano no sos mc gerard lámpara scoles por favor sacame el chilomete por favor no 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 volví a la vida volví a la vida muchachos si es defensa que no sea sirvo no al alcohólico runy es mco tienen razón ahí está runy este año runy te lo firmo hermano mco inglés no es runy ay defensa inglés estoy muy nervioso si sos defensa no seas sirvo lo único que te pido defensa inglés no es inglés vamos a chequear por las dudas no es inglés no hay icon inglés muchachos quedan 8 uff italia delantero no vos no vos no no sos no sos no sos corrupto Gianfranco Sola te lo firmo italiano no es Gianfranco Sola no es Gianfranco Sola Andrea Pala Andreita no es Pirlo Gennaro Gattuso sos vos no es Gattuso ay acá acá Maldini es de fe muchachos no no por favor no 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 ay gracias gracias y gay Maldini no es Maldini chequeamos italiano no es italiano no es italiano muchachos quedan 7 estoy recontra cagado estoy asustadísimo Alemania no el mugrinto no no vamos carajo ay por favor que tenemos en Alemania Mataus o Wallach en MC MC alemán no es MC alemán lateral izquierdo Philippe Lam no es alemán no es alemán creo que no es al día ninguno no es alemán oh por favor por favor por favor muchachos España Portugal Holanda o Brasil o Argentina o Francia me vuelvo loco España y está tenemos a Puyol a Xavi y a Guardiola y a los delanteros defensa es Parión no no es ese defensa es Parión estoy cagadísimo no te rompí 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 ah Guardiola no no me viniste a visitar el año pasado hoy no hoy no es el día no hay MC de Spanioles vamos carajo Xavi no llegaste a Barcelona no a este club no ay ay delantero ah no Raúl es MP no Raúl primero Raúl primero Raúl no no es Raúl delantero no es delantero Casillas puede ser si es Casillas mostramelo no 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 es Spanioles oh por favor no me han tomado muchachos me estoy muriendo en Portugal hay MC MCO y delantero creo Portugal muchachos Deco por favor no ya estoy relajado lo vamos tomando con calma Ruico Portugal no es MCO portugués Eusebio bueno para Figo es MD o ED MD o ED no me acuerdo ay pensé que era Figo no me acuerdo si es ED lo vamos a buscar como ED Figo vos no sos no ay no sos MP Eusebio sos vos no me asusté salió uno porque tenía un MP portugués no no es portugués no es icono portugués seguimos quedan cuatro Argentina Brasil Francia Volanda dejen trabajar a Koeman dejen chandear no no es defensa puede ser MCD puede ser Riker puede ser MC Gullit MC Holandés Gullit MC Holandés nada MI Overmars no 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 delantero muchachos Clybert Ruben Listeroy y la F más grande de la historia Owen Percy que este año es una bomba BC Holandés no 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 el peor de todos no 350 acá la basura a la completa basura arruinados empezamos el año con la cabeza contra la pared prometí que lo usaba sí o sí el fin de semana muchachos como me ven haciendo Rango 2 con Malnista el Rey de 9 ay hermano mi pechito mi corazón ¡Suscríbete al canal!